Al entrar de todo lo que tengo, faltar de lo que nunca sobra, faltar de lo trasero tal que falta, un poco de verdad no estaba cuando saliste a ver que había, más tarde recibí una estafa como parte de pago, faltar un poco de verdad Saber si estás cansada, preguntar tal vez por qué Calma, cuando miro a tu foto, calma, cuando pienso en nosotras, calma Cuando despierto un rato y falta, la calma es lo que falta Claro, que todo esto no está pasando, que tú y yo estamos mirando Ahora hay cosas distintas, ¿cuándo me vas a invitar a volver a ver el tren? Here, yeah Para volver Traer La calma Debe volver a ver la calma Debe poder saber si al menos Ya te caigo bien, si al menos Ya te sabes mi nombre Calma Cuando miro a tu foto, calma, cuando pienso en nosotras, calma, cuando despierto un rato, falta, la calma es lo que falta La calma Debe volver a ver la calma Debe volver a ver la calma Debe volver a ver la calma, de poder saber si al menos Ya te caigo bien, si al menos Ya te sabes mi nombre Calma Cuando miro a tu foto, calma, cuando pienso en nosotras, calma, cuando despierto un rato, falta, la calma es lo que falta La calma es lo que falta